La doctora Aida García es una mujer que ha roto paradigmas durante su vida. Es ortopedista, cirujana de mano y hoy primera mujer en ser nombrada presidente de la Asociación Colombiana de Circulia de Mano. Es un orgullo muy grande porque estamos rompiendo paradigmas. Las mujeres tenemos las mismas capacidades intelectuales y hasta físicas muchas veces. Y lo otro que también me da mucho orgullo es que estoy abriendo puertas para más, para más mujeres que vienen atrás, para que sigan este camino. Todas podemos, ¿por qué no? En Colombia hay alrededor de 1.800 ortopedistas y de ellos menos de un 8% son mujeres. Pero eso no detuvo a la doctora Aida en escoger esta especialidad que la apasiona. Desde que empecé clínicas, que es más o menos en cuarto o quinto semestre, siempre estuve afinidad por la parte quirúrgica. La cirugía general me apasionaba y la ortopedia también. Cuando me gradué y terminé mi rural, tuve la oportunidad de trabajar como ayudante quirúrgico y pues allí vi que esa era la rama que más me interesaba de la medicina y por eso decidí presentarme a la ortopedia. Esta mujer, amante de los animales, lleva 12 años en el servicio de ortopedia de lo 1000, siendo la primera especialista mujer en ingresar y posteriormente en liderarlo. De esa época recuerda la exigencia pues la cantidad de pacientes era alta debido a la confrontación armada. Yo viví la guerra al 100%. No había un solo día que en este hospital no llegara un herido de combate o un amputado. Y a veces llegaban 10, 11, 12, llegaban muchos heridos. Y esto es lo que nos ha hecho hacer un servicio tan fuerte en la parte de trauma de guerra y por eso tenemos reconocimiento nacional e internacional, porque la experiencia nos ha enseñado a manejarlos. La doctora Aida es hija del almirante Hernando García Ramírez, excomandante de la Armada de Colombia y hermana de oficiales de esa misma fuerza, por lo que siente como suyo el dolor de los heridos en combate. Uno de ellos la marcó. Uno fue un enfermero de combate que estaba haciendo un rescate, un descenso vertical y el francotirador le disparó y le destruyó toda la mano. Y donde lo iban a atender le dijeron que solo quedaba la amputación de la extremidad. Él decidió que no, que no le hicieran nada allí, sino que lo remitieran para acá. Y aquí hicimos todo un proceso de rescate, de cirugías ya reconstructivas y logramos que él recuperara su mano. No con una función normal, claro, pero sí es con una función que le sirve a él su mano. Y pues tiene su mano presente, tiene una extremidad que está completa, que siente, que mueve. Entonces él es una persona que ha sido agradecida con nosotros siempre. Desde Elomil felicitamos a la doctora Aida y le auguramos éxitos, pues ha demostrado ser una profesional comprometida y entregada.